2, 1, grabando. Bueno, buenas, mi nombre es Yasmín García, tengo 4 años que regresé aquí a Colombia, yo soy colombiana retornada de Venezuela. Tengo 4 años que le doy gracias a Dios que se presentó esta gran oportunidad porque no había tenido ninguna otra oportunidad de una opción a un estudio para un empleo. Gracias al Centro de Oportunidades que formó el proyecto y a la Alcaldía de Barranquilla, de la mano con el Centro de Oportunidades, obtuve esta oportunidad. Me estoy capacitando para un mejor futuro, tanto mío como de mis familiares, y les agradezco mucho por tomar en cuenta tanto al emigrante como al colombiano retornado que no ha tenido oportunidad de tener una buena capacitación para una oportunidad de trabajo. Bueno, las capacitaciones son 3 veces a la semana, lunes, martes y miércoles, lo hacemos en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los martes y jueves son virtuales, es excelente, las instalaciones de CODET son chéveres, nos han dado una acogida espectacular, ha sido algo nuevo para nosotros, algo espectacular porque nos han tomado en cuenta en todo sentido, o sea, no porque somos emigrantes no nos excluyen de nada, no nos toman en cuenta de todo. Bueno, mi mensaje es a impulsarlos, que no solamente que si hoy no se pudo nos vamos a chantar, sino seguir adelante, o sea, que hoy nos cierran unas puertas pero se nos abren tres más adelante, porque no todo es cuando uno diga, no, ya me escribí hoy o ya hice esto hoy, no se pudo, bueno, no, hay que seguir porque de que se puede, se puede, porque todo, como dice la palabra de Dios, el humano no se cierra una puerta pero Dios nos abre tres, ¿por qué? Porque, o sea, todo es la disposición, las ganas que uno tenga, así esté pasando las dificultades más grandes del mundo, pero cuando uno tiene una meta, un propósito, uno busca las maneras de cómo cumplirlas, de lograr esas metas. Este proyecto me ha ayudado a mí porque yo tengo, personalmente, yo tengo un niño con síndrome Dow, siempre estaba encerrada en las cuestiones de él, me dedicaba a él, y yo dije, yo también necesito quererme yo y poder ayudarlo a él en otras cosas, por lo menos algo laboral para sustentarlo a él, algo, sus necesidades, porque un niño especial genera un gasto doble de un niño normal. Entonces, me siento orgullosa, contenta de estar en este programa, porque me ha dado la satisfacción de aprender algo nuevo, y de que sé que tengo a la puerta de entrar a una empresa o a un trabajo formal e informal, gracias a esta formación. Gracias.